No hay piscina, se veía en el rito, debe ser desde donde viene ese rito que se veía allá abajo, pero... Por fuera es un pedo porque el aire, es bueno que se oye. Pero por aquí sí. ¿Qué tal mami? Aquí sí, sí tomo yo. Mira para allá abajo. Lamentablemente existen los puri puri. Que bello, ahorita se despejó, ¿verdad? Esto es bello, y menos para que se despejó, porque parecía que se iba muy serio, pero se ve. Mira por allá abajo entonces, y pues graba de este lado. No hay imagen de Venezuela ahí, eh. No hay imagen de Venezuela ahí, eh. ¡Gracias! ¡Gracias!